No puedo, ya no puedo, ¿cómo no? No puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo.